Una nueva encuesta del CISTA por ganador al PSOE en las elecciones de Castilla y León. Según el estudio, Mañueco no lograría la mayoría absoluta ni con el apoyo de Vox. En cualquier caso, los candidatos siguen apurando hasta el último segundo en esta recta final para conseguir el apoyo de los ciudadanos. Las elecciones de Castilla y León encaran su recta final con los candidatos apurando hasta el último segundo para conseguir el apoyo de los ciudadanos. La encuesta publicada este lunes por el CIS indica que el presidente Alfonso Fernández Mañueco podría perder las elecciones y no lograría la mayoría absoluta ni con el apoyo de Vox. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, Luis Dudanca sería el vencedor de las elecciones y el PSOE repetiría triunfo, aunque con un ligero descenso de procuradores, entre 29 y 34 asientos. El Partido Popular repetiría también en el segundo puesto con entre 24 y 30 escaños. Si el pronóstico de la encuesta se cumple, Mañueco tendría difícil gobernar, ya que Ciudadanos se hunde, aunque manteniendo grupo propio, con entre 2 y 5 escaños. Y el partido de Abascal subiría con fuerza hasta incluso 9 procuradores, que no sería suficiente para lograr la mayoría absoluta con el PP. Mientras, Unidas Podemos podría mantener los 2 escaños que tiene en la actualidad y subir incluso hasta 4. Lo mismo ocurre con Unión del Pueblo Leones, que pasaría de un escaño a lograr entre 2 y 3 procuradores, al igual que por Ávila, que obtendría entre 1 y 2 escaños, y Soria Ya, que lograría entre 2 y 3 escaños.